Con el patrocinio del Balconet de Valverde. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del Abanico en Teleelch. ¿Cómo están? Yo encantadísima de poder volver a estar con ustedes en un nuevo programa del Abanico. ¿Por qué? Porque tenemos un programa repleto de entrevistas que no se pueden perder. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con un encuentro muy emotivo por parte del Colegio Reyes Católicos. ¿Por qué? Porque han traído una cápsula del tiempo. Ha habido un reencuentro de antiguos alumnos y hasta aquí va a venir tanto un exalumno, Fran Orch, como su director del Colegio Reyes Católicos. Me traerán lo que han traído, esa cápsula del tiempo y hablaremos de ese día tan emotivo y de ese reencuentro. También continuaremos con la Marina Resorts de Samay Resorts. Hasta allí se desplazará mi compañera Miriam Quesada porque es una experiencia única que tienen que vivir. Y terminaremos con una campeona provincial de gimnasia artística porque hasta aquí vendrá Julia a contarme un poquito de esa experiencia y qué proyectos de futuro tiene y cómo va a enfocar el verano. Así que yo no espero más y vamos y empezamos con el Abanico. El 26 de julio, Elche homenajea a los mayores de 90 años. Un tributo a toda una vida de trabajo y sacrificio. Inscribe a tus padres o abuelos antes del 5 de julio en mayores.elche.es o en la Concejalía de Mayores en la calle San Isidro 10, Ayuntamiento de Elche. Pues comenzamos el Abanico y lo hacemos de una manera muy emotiva. ¿Por qué? Porque pueden ver un poquito lo que está ahora mismo proyectado en esta pantalla. ¿Mejores amigos? Libro secreto. Bueno, hay un montón de temas que vamos a tratar hoy en esta entrevista. ¿Por qué? Porque tengo a dos invitados y tengo un objeto. Y yo creo que en relación a este objeto va a ir un poco la entrevista. Así que yo no voy a esperar más y voy a darle la bienvenida a Alberto Fuertes, el exdirector del Colegio Reyes Católicos, y a Fran Orts, que es exalumno. Y ayer estuvo tan a gusto que quiso repetir. Que mostramos como en casa, aquí estamos. Bueno, hoy me habéis traído una cápsula del tiempo, si no me equivoco. Antes de empezar a ver estas fotos tan bonitas que hemos preparado y que os doy las gracias por traerme, vamos a hablar de en qué consiste esta cápsula del tiempo. No sé quién quiera empezar. Bueno, voy a contar yo, ya que esto surgió de los compañeros de la clase Reyes Católicos, que coincidimos 30 años después de haber salido del cole e hicimos una comida. Y un compañero, Jesús Robles, que fue el que se encargó de organizar toda la comida y demás, pues se le ocurrió hacer la cápsula del tiempo. Pues la cápsula del tiempo no es otra cosa que, pues como veis, una cápsula en la cual se han metido cosas de aquella época que trataban del colegio, ¿no? Está la orla de cuando nos licenciamos, como digo yo, del cole y también está la última que nos hicimos en la comida que tuvimos. Lo que trata la cápsula, al final es, la idea de que le trajamos a Alberto era de que conforme vayan saliendo gente del colegio que ya se hacen mayores, pues que vayan dejando, pues a lo mejor, los mejores recuerdos, los mejores objetos que hayan tenido y que luego, tiempos después, pues lo vuelvan a abrir, igual que hay aquí, ¿no? Porque aquí ya te digo que hay muchas cosas, voy a sacar una que en especial, creo que son cosas de aquel entonces, como pueden ser las notas que nos daban en la época. ¿Tenéis guardado eso, eh? Esto y luego pues la camiseta del colegio que hoy en día, pues vamos, ni se os... Diferente. Tiene nada que ver. Alberto no tiene nada que ver, ¿no? No, es diferente, el logo es diferente, me está enseñando cosas igual, los boletines, no sé, como que ha cambiado un montón todo. ¡Jo, qué guay! La verdad es que es un recuerdo de la gente de aquel entonces y se lo ofrecí, se lo dijimos a Alberto a ver qué le parecía y ahora que os cuente él un poquito más. Claro, ¿qué te pareció cuando recibes esta propuesta? Es súper interesante, de hecho eso, en cuanto vi el mensaje de, oye, tenemos esta idea, una cápsula del tiempo, le dije, perfecto. Quiero decir, entonces, nada, lo que ha dicho, se juntaban de comida, la hicieron y dije, bueno, pues ya está creada, la guardamos. Y al final la idea es lo que dijimos de, oye, pues os copio la idea y a partir del curso que viene, pues oye, los del alumnado de sexto, pues como que antes de que se vayan del cole diremos, oye, tenemos esta de ejemplo, nos la guardaremos en el cole y se la enseñaremos. Y ya pues cada curso que vaya guardando antes de irse, pues igual, camisetas, fotos, cartas, lo que quieran. Aquí hay, aquí hay de todo, o sea, hay incluso, pues canicas de la época, hay peonzas también de las que se usaban antiguamente de madera, pues se ha ido metiendo, pues todo lo que en aquella época jugábamos y lo que nos recuerda ahora cuando nos juntamos, que hablábamos de nuestras cosas, de nuestro viaje fin de curso, que también está ahí enlistado, que fuimos a París, que tenía a los profesores con nuestros teléfonos de las mamás. Por si pasaba algo, ¿no? Hace 30 años, o sea, los teléfonos no tienen nada que ver con los de ahora, y la verdad es que ha sido una cosa muy chula, unos recuerdos súper emotivos, y los compañeros de la clase que de 31 nos podíamos conseguir juntar 22, que también está muy bien, y fue algo muy, muy chulo, y bueno, ahora veréis alguna foto. Los que vemos ahora mismo en la foto, quedasteis el miércoles. No, quedamos el, no sé si fue el día 22, creo que fue. Los que están aquí en la foto. Todos, todos, todos de las clases. Madre mía, a ver, a ver, vamos a ir pasando. De ahí prácticamente todos, de los que hay en la foto te diría que todos, no, alguno veo que no, pero vamos, casi todos los que hay en esa foto estuvimos en la comida. ¿Qué año es de esta foto, más o menos, aproximadamente? No sabría decirte, pero sería 88, por ahí. Madre mía. 88, sería. Claro, aquí... Sí, se ve en la ropa, que se ve súper diferente. Sí, se nota, aunque he de decir que esta ropa vintage está volviendo, ¿eh? Sí, sí. Lo voy a... O sea, hay mucha gente que ahora mataría por tener un chándal de una chaqueta así, ¿eh? Yo creo que sí. Y bueno, esto es el típico cumpleaños, ¿no? Celebración que hacíamos, ¿no? Cuando éramos pequeños. Los bocadillos de jamón de llor y los amig de nocilla, que era, vamos... Rulaba, vamos. Sí, sí, sí. Lo mejor. Aquí ya somos más mayores. Aquí ya no estamos en el cole. Otra quedada que hicimos, que creo que fue lo menos hace 14 o 15 años también. Y ahí ya somos más parecidos. Y aquí fue cuando ya os juntasteis recientemente. La semana pasada. Aquí fue ya entregando la cápsula en el colegio. La semana pasada, igual, pues cuando me lo comentaron y le dije, oye, pues venís, la vemos. Y eso fue de la semana pasada, efectivamente, que ya fue cuando me contaron todo el proyecto y dijimos, vamos a buscarle un sitio y nada. Y ahora aprovecho, Teresa, porque Jesús, que es el chico que sale ahí en la foto de gafas, es el creador de esta iniciativa, idea, y vamos, y agradecido, vamos. Encima, él vive en Italia, lo movió todo desde Italia, hizo para venir a comida, para poder entregar la cápsula. Hoy no ha podido estar aquí porque no le daba el tiempo, pero Jesús es el creador de esto. Pues a Jesús es enhorabuena de poner el granito de arena inicial, ¿no? Ya luego os digo a todos. Enseguida a todos nos volcamos y cada uno llegó a una cosa y la verdad es que súper bien. Y al reencontrarnos, pues fíjate. Vamos a ver otra vez. Bueno, esto fue la quedada, ¿no? Sí, 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 esto fue, creo que se te digo, fue el 22 de junio, si no recuerdo mal, y bueno, cuando veo esas fotos me emociono porque ahí hay muchísimas, está tu vida ahí. Qué fuerte. Está tu vida ahí con tus recuerdos, tus cosas. Frank, ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que les habéis visto hasta esta parte? Algunos se ven más, no mucho, la verdad, porque viven en el barrio aún algunos y demás, pero yo, por ejemplo, hacía 14 años que no veía al 99% de los caerales. 14 años, madre mía. Vamos a ver alguna más, bueno, aquí también, con ya el, la cápsula, ¿eh? Y la verdad es que te digo, fue súper, súper emotivo, la gente enseguida, te digo, enseguida se volcó con la iniciativa. Y también quiero comentar una cosa, Teresa, que se leyó una carta a un compañero que hacía cuatro años que no fue, y era muy querido por los compañeros, y esa carta también está dentro de la cápsula, para que quede ahí en el recuerdo, en memoria de nuestro amigo Pascual. Bueno, pues, dicho que, creo que nos quedaba una foto, que son las chicas también, bueno, con un compañero que se ha colado, y nada, se notan las caritas, como hay emoción, como, yo creo que era muy emotivo, ¿no?, este reencuentro. Algunos se fue tarde a su casa, algunos se fue tarde, no voy a dar nombres, pero el momento lo requería también. Había que ponerse al día, y yo creo que había conversaciones pendientes. Muchas, muchas, muchísimas, muchísimas. Qué guay, qué guay, y bueno, Alberto, imagino ya que desde el cole, pues, os habéis puesto manos a la obra, ¿no? Exacto, en cuanto nos lo dijeron, se lo comentó también al resto del equipo directivo, y es como, oye, tal, a partir del curso que viene, ya no hay niños ni niñas en el cole, pero digo, a partir del curso que viene, en sexto, pues eso, en tercer trimestre, y es que seguro que les va a encantar, quiero decir, el hecho de ponerse notitas, fotos, camisetas, cosas de los viajes que van haciendo, yo creo que les va a encantar la idea, y eso, buscar una cápsula, que hagan, no sé, pues igual, que hagan ellos el dibujo, así es que me ha encantado el formato. Claro, porque, no, 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 dime, pero ese formato, el dibujo y tal, ¿lo habéis dicho vosotros? El dibujo es del cole, de la época también, que lo volvió a hacer una compañera, Susi, y era la fachada del cole con las palmeras, el juego del tello, las canastas donde lo jugábamos allí, la verdad es que de aquí están todos los nombres de lo que son la clase. Qué bonito. Súper chulo, pero yo creo que lo que está diciendo Alberto, ¿no? Ahora, cuando empiecen a hacer cápsulas, lo bonito va a ser hacerlas, pero cuando diez años después se junten cuatro o cinco compañeros y vayan y las abran, eso va a ser todavía más bonito. Es lo que le he dicho, digo, a nosotros nos encanta que luego, que vuelvan, ver cómo han crecido, ver cómo han cambiado, que te cuente, pues estamos estudiando, estamos ya trabajando, entonces la idea es eso, que no tengan que pasar treinta años para que vuelvan al cole, como el otro día ellos, que es como, oye, pues venga, pues diez años, a ver cómo vamos a poner un día, lo leéis, lo veis, os vemos también nosotros. ¿O una jornada de puertas abiertas, Alberto, de cápsulas? También, escuchad. Oye, pues súper. Sería muy interesante ver cómo van cambiando de generación en generación las cápsulas, porque esta cápsula no se va a parecer en absoluto a las que te van a traer tus futuros alumnos. Por eso. Porque entran las tecnologías y entra todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Peonzas creo que no voy a ver ahora ninguna ya. Yo creo que no, a lo mejor alguna tablet o no. Exacto. Más moderno todo. Móviles rotos, ¿no? Exacto. No creo que te pongan uno nuevo. Jo, qué guay, qué guay. Y también para vosotros, qué reconfortarte, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú, Fran, cuando estuviste en ese reencuentro? Cuando Jesús lo dijo, vamos a ver enseguida, Fran, tienes que buscar algo de aquel entonces, no sé por qué apareció la pelanza esta en un cajón de mi casa, la saqué y es más, le di, el día que era comida, les hice unos trucos allí que se quedaron también sorprendidos porque me hicieron bastante bien la pelanza y decían, nos has perdido la técnica, pero la verdad es que no. Yo, pero en general, todos, Teresa, fue algo súper, vamos, nos volcamos enseguida a todos, ahí hay cosas que tienen muchísimo valor sentimental, fotos de profesores con los que estábamos antes, fotos nuestras de viaje de fin de curso, el cartel de la fiesta fin de curso que hicimos para recaudar dinero para podernos irse de viaje, todo eso está ahí y eso es, eso no tiene valor, eso sentimental es brutal. Esos son memorias, recuerdos, ¿queda algún profe de los vuestros? Nada, ¿no? Además, es que, si me he enseñado alguna foto, digo, es que ha pasado mucho tiempo, tú piensa que se fueron, ahí ponía 94, cuando acabasteis, yo nací en el 90, o sea, es que cuando tú salías yo aún no había ni nacido, entonces, digo, a ver si alguno, pero es que no, es que ha pasado mucho tiempo, es verdad que es eso que si las empezamos a hacer a partir de ahora, pues claro, no es lo mismo 10 años que 30, entonces, pues confío en 10 años, que estar por ahí yo en alguna foto, pero era muy difícil que hubiera como gente en común, así que, eso, grupos, perdón, pues eso, alguna que ha salido por ahí, sí que es mamá del cole, que trae a sus hijos, entonces, pues sí que le va poniendo cara, pero de los profes, es más difícil también, exacto. Molaría que si haya algún profe que nos está viendo, bueno, ya jubilado y que quiera, pues no, verlo y demás, qué bonito, por si nos está viendo, el Colegio de Reyes Católicos, pues se puede acercar, exacto, qué bonito sería. Es algo súper chulo, porque además nosotros también, si nos fuera a ir y nos avisara, pues seguramente le acompañaríamos, porque nos sería ilusión también. Seguro que sí. Segurísimo. En ese reencuentro yo creo que se hablaría de todo, se tendrían las conversaciones así, ¿hay alguna anécdota, Fran, que recuerde, sí que se compartió en esa comida? Que se pueda decir aquí, ¿eh? La anécdota ahora sí que más se pueda decir. Recordad, no, la verdad que la clase en general no ha sido una clase follonera, teníamos nuestras cosas como todos, éramos niños, pero cosas así fuertes, yo creo que la más fue en el viaje fin de curso, claro, de salir de aquí, de España, a París y Londres, era todo un poco, pues eso, pero vamos, lo que son anécdotas, que después de los juegos que jugábamos, que jugábamos colgándonos de las palmas de las palmeras y nos pegábamos cada porrazo allí, que no sé cómo nos matábamos, pues esas cosas eran algo que, y alguna en Trastá, que le hacemos al hombre del huerto de al lado, que eso sí que, pues alguna típica de niño. Pues enfadado un poco, ¿no? Un poco solo. Un poquito. Pero bien, pero al final éramos amigos de él. Qué guay, bueno, por eso ahora recordarlo, al final lo haces con Ríos, en ese momento no, pero ahora ya pues te ríes, ¿no? Y te lo pasas bien. No te cuentas, pues sobre todo las chicas que son más de acordarse de esas cosas, era un cachondeo todo, la comida aquella fue extraordinaria, extraordinaria. Pues qué guay que se rescaten tradiciones así, yo por ejemplo lo he visto en películas, ¿no? Series americanas y tal, pero que se hagan también aquí. Yo como tú lo había visto en series. Claro. Y que además eso, pues como que a los años, además también lo había visto como en, incluso en algún colegio, pero como que, oye, pues escribían algo en infantil en primero, luego en sexto lo abrían, pero no había visto esta modalidad de, oye, pues vamos a esperar que pasen mogollón de años, así que yo creo que... Somos pioneros un poquito aquí en Elche, ¿o qué? Yo me consta de que alguna mamá, compañera, ya lo está intentando que lo hagan en otros colegios de aquí. Está propagándolo, ¿no? Que sería bonito, al final es algo... Pero la primera es la nuestra. La primera es Reyes Católicos, eso no... Hombre... Es el mejor colegio que había en la época y que siga habiendo. Chicos, pues mil gracias por venir hasta aquí, yo creo que ha sido muy bonito lo que me habéis traído también, esta presentación que hemos visto con todos los compañeros y que continúe así esta tradición, vamos a llamarle así. Pues sí, muchas gracias a vosotros por atendernos y poder difundir esta idea. Alberto, si seguís haciéndolo, puedes venir aquí, me lo vas contando, porque eso está muy chulo. Por favor, venimos año que viene con el Hernado de Sexto y a ver... Y enseñamos a ver qué hay dentro de esa cápsula. Exacto. Y comparáis también, Alberto, que también tiene que ser interesante. Cuánto menos. Fran, Alberto, mil gracias. A vosotros. Y Fran, ahora sí, te veo después del verano. Seguro, seguro, no sé yo, aún tengo que venir. Bueno, bueno, ya veremos. Antes de fiestas. Venga, vale, ya despedimos ya y empezamos la fiesta. Me parece bien, chicos, mil gracias. A vosotros. Y a ustedes que vamos a hacer una pequeña pausa, nada, súper pequeñita. Volvemos después de publicidad. El 26 de julio, Elche homenajea a los mayores de 90 años. Un tributo a toda una vida de trabajo y sacrificio. Inscribe a tus padres o abuelos antes del 5 de julio en mayores.elche.es o en la Concejalía de Mayores en la calle San Isidro 10, Ayuntamiento de Elche. 1,5 mil gracias por su habitación. 1,5 mil gracias. 1,5 mil gracias. 2,5 mil gracias. Palo dónde maje de mis hermanos. 1,2 mil gracias.